Este domingo se viene una nueva edición de uno de los clásicos más pasionales de Argentina, el clásico de Avellaneda. La capital mundial del fútbol se paraliza porque Racing e Independiente se enfrentan en el cilindro en un partido que vale mucho más que tres puntos. El clásico de Avellaneda es uno de los 15 clásicos más importantes del mundo según la revista World Soccer, pero ¿quién manda en Avellaneda? La paternidad, por el momento, claramente es el rojo, que le saca 23 partidos de ventaja, 84 a 61. Eso sí, en los últimos cinco partidos Racing ganó cuatro y el rojo solo uno. Con realidades opuestas y localidades adotadas el mundo futbolero tiene un favorito, la gagoneta. Encima Independiente viene con problemas económicos, dirigenciales y parece que solamente lo puede salvar un gol de Venegas. En el fútbol argentino perder un par de partidos seguidos significa que al DT hará fuego. Encima imaginate si en esa racha, en el medio te cae un clásico. Si te digo que no, se va a armar lío. Si te digo que sí, se va a armar lío. En Racing las cosas están más tranquilas, porque Gago Renová hace unos días contrato hasta diciembre de 2023, pero en el rojo las cosas no están tan claras. De hecho, Domínguez después de perder con Platense declaró que el clásico los va a marcar fuerte. Sabías que un pajarito o una paloma cuando está por morir tenés que soplarle el culo para que reviva. Dicho esto para vos, ¿quién se convierte en el dueño de Avellaneda? Aplausos Gracias.